... ... Largaron, el premio, el Bulubú, segundo turno. Asume la delantera, el 2, Atalaya de Guante. Saca ventaja sobre el número 3. Por el lado exterior de la pista lo viene haciendo L7, Catedrática Stripes. Han descontado los primeros metros de la prueba. En la vanguardia lo hace y por el lado interior de la pista, L número 3, Black Up, con ventaja sobre L7, Catedrática Stripes. La tercera ubicación por el lado interior para el número 2, Atalaya de Guante. Están los competidores en la señal de marcatoria de los 900 metros. En la punta lo hace el 3, Black Up, con ventaja sobre el 7, Catedrática Stripes. Tercer lugar por el lado interior para el 2, Atalaya de Guante en línea. Esta corre en el 5, Estudianta Gira y el 8, Red Beach, más abierta, el 11, Tablet Diáfana, recta final. Último 600 metros de carrera, L3, Black Up, como puntera, mantiene ventaja sobre el 7, Catedrática Stripes, que la va igualando por el lado exterior. La tercera posición por fuera para el 11, Tablet Diáfana, por el lado interior de la pista se viene filtrando, y L8, Red Beach, faltando ya 350 metros para el disco. Sigue la lucha, el 7, Catedrática Stripes, logrado obligar al número 3, Black Up, que se resiste por el lado interior. A varios cuerpos queda el 11, Tablet Diáfana. Último 150 metros, el 7, Catedrática Stripes, sacó ventaja sobre el 3, 50 metros para el disco, se impone el 7, Catedrática Stripes, con ventaja de cuerpo sobre el número 3, Black Up, y cruzaron el disco.